Antonio Pinoza Peña, lo representante del Poder Judicial y también de la Unión Ejecutora Lima Sur. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esta ponencia ha concluido. Buenos días. ¿Qué integra parte del Ministerio de Justicia, doctora? Muy buenos días. Bienvenida, Kenita. Sí, buenos días. Vengo a representación del director de conciliación extrajudicial y medios alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia, con el fin de llevar a cabo esta ceremonia oficial de vigencia de la obligatoriedad, que a partir del 1 de septiembre, dar a conocer a la población en general, es obligatoria la conciliación extrajudicial en toda la provincia de Cañete, en los 16 distritos que compone la provincia. ¿Eso ha sido a través de un dispositivo de carácter legal en el Poder Judicial? Sí, es el Decreto Supremo 005-2010, que establece un calendario oficial de la vigencia del Decreto Legislativo 1070, que modifica la ley de conciliación y que establece también la exigibilidad del intento conciliatorio antes de interponer una demanda judicial. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que quiera demandar ante el Poder Judicial sobre materias de libre disposición, materias que son conciliables, tiene necesariamente que presentar el acta de conciliación para que pueda admitirse su demanda. De lo contrario, el juez tiene la facultad de declarar improcedente su demanda por falta de manifiesto de interés para grado. ¿Cuáles son los temas, los problemas para entrar en una conciliación? Bueno, hay materias civiles como el desalojo, el cobro de deudas, el cumplimiento de contratos también. ¿Cuáles son los casos que mayormente se ven en el Valle Peña? Esto es justamente el cumplimiento de contrato, moro de deudas, desalojos, ¿no? Pago de alquileres. ¿Alimentos también tenía que ver? ¿Puede de vida pública? Materias de familia también pueden darse a nivel de la conciliación extrajudicial, como son el régimen de alimentos, de tenencia, ¿no? Además también lo que es la liquidación de sociedades gananciales, ¿no? ¿Y cuál es el divorcio? El divorcio no, la liquidación, la separación de los bienes del matrimonio, ¿no? La sociedad ganancial. ¿El centro de conciliación ya aquí en la provincia de Cañete, ¿se encuentra un equipo multidisciplinario o quiénes han sido capacitados totalmente del sector? Sí, es una conciliadora extrajudicial del Ministerio de Justicia que está a cargo del centro de conciliación en Cañete. Hay un centro de conciliación gratuito del Ministerio de Justicia en Imperial y el otro está en Quimana, en la Casa de Justicia. Esta es la persona capacitada en técnicas de comunicación y de negociación que está preparada para facilitar y apoyar a las partes en conflicto para que puedan comunicarse, dialogar, entenderse y que en base a sus intereses presenten diversas opciones creativas de solución de sus problemas que permanece en el tiempo, ¿no? Porque el reto de la conciliación es que a través del diálogo puedan arribar a soluciones satisfactorias para ambas partes. Es decir, con la conciliación todos ganamos. El Perú también gana. ¿Este centro de conciliación, estos tipos son profesionales de diversa materia o son profesionales del derecho a la verdad? No, para ser conciliador no se requiere de una profesión. Pero sí tiene, se requiere de una preparación. En la Escuela Nacional de Conciliación del Ministerio de Justicia se dictan los cursos. Así también dentro de los operadores del sistema conciliatorio están los centros de formación y de capacitación de los conciliadores. El curso dura tres meses y pueden acceder cualquier ciudadano. Esta persona que interviene en el centro de conciliación recibe un honorario, recibe por parte del Estado, ¿quién le garantiza la suprimencia? El conciliador. Sí, el conciliador del centro de conciliación gratuito del Ministerio sí es un personal contratado remunerado por el Ministerio de Justicia. Igualmente, aparte de los centros de conciliación gratuito, también hay centros de conciliación privados. Aprovecho en solicitar a las instituciones privadas, instituciones públicas también, como las universidades, en los centros de conciliación, para posibilitar el acceso de este mecanismo a más personas de Cañete. En lo que va del funcionamiento de este centro de conciliación, ¿cuál es el porcentaje que se está atendiendo en el Valle de Cañete? Se ha elevado el porcentaje. Justamente la obligatoriedad permite... Hay un porcentaje, no solamente el 19% que se ha elevado en las actitudes de ese momento, desde el año 5 al... comparándola con el año 2009, en el inicio de ese año. ¿Los procesos penales, algunos son conciliales o no? No, no, los delitos ni las faltas son conciliables. ¿Cómo? No son delitos que se plantean en los procesos penales, no son conciliables. Porque ahí adquieren otro... no son de libre disposición en las partes. Son productos, son punibles, son sancionados, no cooperan. Esos no son conciliables. ¿En los casos de difamación o jereya o iscuria también no se concilian? Sí, también son delitos hospitales, a la vez que también se tramita la indemnización. Sí, sí se puede conciliar la indemnización. ¿La indemnización? La indemnización, o sea, el pago de la reparación. Sí, eso sí se puede conciliar. ¿Hasta cuántas veces pueden hacer una indemnización? Ah, las limitaciones se dan en el caso de que los dos dejan de asistir, o sea, los dos están limitados, como el sí. El demandante que le manda y el demandante. Claro, en el caso de...